En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se ofrece como alimento para la vida eterna, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, Todos serán destruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Poder alimentarnos de Jesús, poder recibir al pan de vida, aquel que es mucho más sólido que el maná que ofrecieron en el desierto a los antepasados del pueblo de Dios, es un regalo que nunca lograremos dimensionar en toda su magnitud. Queremos pedir la gracia en este tiempo pascual de valorar mucho más el regalo de acceder a la Santa Comunión, sabiendo que además, quien recibe este alimento permanente, no sólo os hace alambre temporal, sino que en definitiva, el que coma de este pan tendrá vida eterna. Pidámosle al propio Jesús de Eucaristía que dilate nuestro corazón para que tengamos cada vez más hambre de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.